Amén, 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 Amén Nicaragua celebró este miércoles 7 de diciembre la tradicional fiesta religiosa popular La Gritería en honor a la Inmaculada Concepción de María A esta celebración también se sumaron miembros del Instituto Nicaragüense de Defensa y Consuelo Nosotros aquí siempre celebrando ya 17 años con la Virgen María y nosotros ya hemos comenzado al inicio con 50 pero ahí vamos avanzando hoy somos muchos los que estamos acá, ¿verdad? porque realmente uno tiene que comendarse a la Virgen María y a nuestro Señor Jesucristo nosotros somos muy creyentes de Dios y en ese sentido siempre rezamos y le pedimos a nuestro Señor Jesucristo y hoy le estamos celebrando la pura encima a la Virgen María En esta celebración participaron familiares de trabajadores del Instituto Nicaragüense de Defensa y Consumidor Me alegre porque hoy es un día muy especial para la Virgen María Soy de mi religión católica, mi familia es católica, mi familia es católica Soy de mi religión católica, mi familia es 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 católica, mi familia Noticias 12, Darlen Tellez